Trato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambio, cambio Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba Tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió Me toca a ella Más hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Más hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperar la sentado Cambio de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no tiene